Y según lo ha dicho el Ministerio de Desarrollo Social, ya han ejecutado en Salud y Educación cerca del 40% del presupuesto del FIDEICOMISO de FONAPAS, el cual asciende a 800 millones de quetzales. En los próximos días se integrará un comité técnico para fiscalizar y velar, porque se entregue a tiempo a los beneficiarios la bolsa y también el bono seguro. Ya está conformada la unidad ejecutora y estamos terminando de integrar el comité técnico del Fondo de Protección Social. Entonces mucho del avance de ejecución presupuestaria depende nada más del traslado de los recursos hacia los beneficiarios, que esperamos en el menor tiempo posible. Sigamos conociendo qué está pasando alrededor del mundo en las noticias internacionales. Y es que por primera vez en la historia dos papas serán canonizados a la vez. Esto luego de que Francisco, el jerarca católico, aprobara un segundo milagro.